qué tal amigos estamos aquí en el área de boquete específicamente en caldera aquí les tengo una propiedad para todas esas personas que me llaman y me dicen oye tú no tienes algo de alquiler en boquete que sea moblado bueno si casualmente si tenemos aquí tenemos esta estamos en boquete canyon village este es un duplex vamos a explorarlo para que lo vean bien aquí tenemos estacionamiento para un auto tenemos un portal aquí bien bien bonito dinámico vamos a entrar a la casa casa totalmente amolados podemos ver el área de la sala su televisor son buenas ventanas iluminación aquí mismo tenemos el área de la cocina con su sobre desayunador bien bonito aquí mismo tenemos la lavandería centro de lavado también sirve de depósito aquí de depósito y si estamos pues obviamente cocinando podemos ver la televisión podemos hablar con los amigos etcétera no todo bien chévere muy bien chévere aquí este espacio muy agradable esta terraza la tenemos techada así que se puede utilizar como un comedor como va entra muy buena luz tenemos el espacio del patio tenemos una silla extra con su paragüita todo este patio que viene aquí le pertenece a la casa igual amoblada todos los aires una vista especial muy bonita tenemos un pequeño una pequeña entrada aquí lateral vamos a terminar de ver la casa por dentro para que la vean bien la aprecien así que bueno aquí viene el área de comedor que está en la terraza cerrada otra vez cocina sala vamos a dar aquí el cuarto principal cuarto principal en el área de su baño privado tenemos aquí la cama tenemos su ventana con blackout tenemos un sillón en la esquina da chance para un escritorio nuestra televisión y aquí tenemos toda la área tenemos toda la área de los closets baño de visita baño secundario igual back to back con el baño principal tenemos los cuartos secundarios con su cama su aire su abanico su closet todo bien chévere y acá igual tenemos otro cuarto secundario abanico aire condicionado su closet todo chévere de montar así que bueno amigos eso es lo que tenemos para ustedes casa modulada bueno duplex para darle el nombre técnico correcto aquí en el área de caldera cerquita de boquete así que bueno todas las mañanas pueden levantarse y admirar la belleza de nuestro país nos vemos en el siguiente vídeo adiós